y aunque nos digan que ya no tiene sentido déjame decirte no todo está perdido y aunque parece que las armas son las que hablan la sociedad unida es la última palabra y aunque nos digan que ya no tiene sentido déjame decirte no todo está perdido y aunque parece que las armas son las que hablan la sociedad unida la guerra abrió sus pauses y enterró sus caninos tragaba todo lo que se pusiera en su camino no dejo almas tranquilas ni sueños tranquilos sólo pesadillas corazones malheridos ultra cual hombre y a la mujer unos morían mientras otros disfrutaban de las pieles del poder irene vino a demostrar que era posible me tomó en sus brazos dijo el amor es invencible es valiente quien usa su espada o quien se ama y se desarma para amar a las personas amadas la guerra no dejo nada solo heridas que aún sangran y siguen sin estar cicatrizadas el camino es largo parece no tener fin pero hay un punto de partida y espero empezar por mí y estar juntos lejanos de la venganza recuerda que el miedo se disipa en la juntanza y aunque nos digan que ya no tiene sentido déjame decirte no todo está perdido y aunque parece que las armas son las que hablan la sociedad unida es la última palabra y aunque nos digan que ya no tiene sentido déjame decirte no todo está perdido y aunque parece que las armas son las que hablan la sociedad unida otra mañana más en que mi fe descansa porque la vida misma me ha robado la esperanza pero se vale soñar y pensar que todo es posible aunque el mundo allá afuera asesinar a mi confianza yo ya no quiero más recordar malos episodios quiero poder sanar y perdonar a quien me hirió perdí mi tiempo buscando la paz con esos ojos de odio sabiendo que todo el tiempo ya habitaba en el perdón el método soy yo y ahora que lo sé sé que debo perdonar y pedir perdón a quien falla además de eso comprender que la paz no es perfecta y que debemos cultivarla a partir de nuestra experiencia porque nuestras acciones liberan almas o tal vez dar más que nos tienten imposibles dar más construye con sus palmas lo que destruyen las armas y disfruta de lo inefable que es amar y aunque nos digan que ya no tiene sentido déjame decirte no todo está perdido y aunque parece que las armas son las que hablan la sociedad unida es la última palabra y aunque nos digan que ya no tiene sentido déjame decirte no todo está perdido y aunque parece que las armas son las que habla, la sociedad unida es la última palabra. Gracias por ver el video.